¿Tú llevas desde niña saliendo en telenovelas desde los ocho años? Ocho años, sí, más o menos, sí. ¿Y cómo es eso, Eli? Porque, o sea, tú eres una niña y ya vives en el mundo de adultos y ya no lo has dejado desde entonces. Pues soy muy niña y muy adulta. Siempre fui como... Cuando empiezas tan pequeña es muy difícil como balancear de repente las cosas. Entonces eres como de repente muy niña y luego eres muy adulta y es difícil encontrar el balance. El balance en la vida es lo mejor, pero es complicado cuando empiezas desde tan pequeñita. Entonces yo a los ocho años o nueve años era muy madura, pero también ahorita soy muy inmadura, como lo del tren. Como lo del tren, claro. O sea que tiene sus pros y sus contras, pero bueno. Y siempre has sido famosa entonces. Siempre has sido conocida. Desde pequeñita. Desde chiquita. Y en el colegio era famosa por otras cosas. O sea, por ejemplo, me encantaba jugar a las canicas y a los tazos, que en México los tazos eran como... O sea, puros juegos. Siempre he sido muy como... Competitiva. Competitiva. Entonces yo era con todos. A ver, ¿qué jugamos? A ver, yo gano, yo quiero esa canica. Yo siempre era como Belinda trae diez juguetes al colegio. A mi mamá, por favor, que era un colegio de monjas. El Miraflores. Y yo era como muy niño en ese sentido, que era como competitiva. Me gustaba jugar. ¿Buenas notas? Fatal. 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 Fatal es... ¿Cuántos suspensos? De media. La música de como de... ¿Sí? ¿Cuántos suspensos? Música de suspensos. ¿La mitad? ¿Más de la mitad? No, como de ocho, por ejemplo, materias, la mitad suspendidas. Eso es verdad. Está en... No sé si crees. O sea, siempre... ¿Qué se te daba peor? ¿Qué se me daba peor? Sí, las matemáticas, la física, la química. No, la química fatal. Las matemáticas también. No, no tan bien. ¿Qué se te daba bien? Los idiomas. La música. Bueno, y la mucha... Literatura. O sea, como cosas mucho más como de arte. Siempre me gustó mucho el arte. Los números... Ya. Pero eso puede pasar cuando eres niña, que a lo mejor hay áreas que te aburren, pero porque eres muy lista en otras. O sea, que no tiene que sacar suspensos. Sí, yo creo que todos somos buenos en algo. Claro. Y bueno, en otras cosas no tanto. Normal. No, no. ¡Gracias por ver el video! Gracias.